Y hoy queridos amigos de Encantos de Perú, estamos en el grandioso Pugyay 2019 desde la hermosa provincia de Andahuayla, en el departamento de Apurímac siempre con Encantos de Perú, de Panamericana Televisión Que viva mi tierra, hermoso Andahuayla, que viva mi tierra, hermoso Andahuayla Cubierto de sauces, claveles y rosas, cubierto de sauces, claveles y rosas Nuevamente, Encantos de Perú se encuentra recorriendo todo el país quedando maravillado en cada visita por la belleza de sus paisajes costumbres, tradiciones y el inmenso cariño de su gente En esta oportunidad llegamos hasta la hermosa ciudad de Andahuayla en el departamento de Apurímac, al sureste del Perú Terruño del ilustre escritor José María Arguedas bien llamada Pradera de los Celajes y Cuna de los Aguerridos Chancas realmente una tierra mágica Un equipo de nuestro programa visitó este hermoso poblado para cubrir las incidencias del décimo séptimo encuentro nacional del carnaval originario del Perú El Pugyay 2019 Esta festividad tiene como propósito difundir la identidad, cultura y las diversas expresiones artísticas de las regiones y el mundo Por ello, es una de las fiestas más esperadas que vise de alegría y color a toda esta zona Es nuestro primer día en este carnaval Y la Plaza de Armas es el punto de encuentro de propios y extraños para dar la bienvenida a las más de 120 delegaciones provenientes de distintas provincias y distritos del país y el mundo No hay duda que esta festividad será a lo grande El burgo maestro de Andahuaylas El señor Abel Gutiérrez expresa unas palabras de agradecimiento a todo el equipo de organización instituciones, lugareños y visitantes que se han dado cita a este lugar y hacen posible este gran evento Hay que cantar, hay que bailar y hay que gozar el Puglyay 2019 Esta vez contamos con un invitado internacional que es Colombia y el alcalde con mucha gratitud los recibe y les da la bienvenida a esta su humilde tierra Y ahora el aplauso desde Colombia para Andahuaylas, muchas gracias Ahí está el aplauso de Colombia Más adelante la algarabía se apodera de la plaza donde las diferentes agrupaciones se presentan cantando, bailando y tocando sus instrumentos musicales para el deleite del pueblo Entre chicha de jora, música y diversión el pueblo disfruta de este increíble carnaval Por primera vez el grupo Guaman Perú unido con lo que es la libertad presente acá en este magno evento Recibimos que es el patio de Santiago de Chupo Así se llama El patio de Cora Chupo Las horas transcurren y la noche se llena de belleza, arte y glamour Es el momento del certamen para escoger a la Miss Pucyai 2019 donde hermosas mujeres representando a su provincia y región cautivan a más de uno Los mariachis abren la gala cantando sus mejores canciones Las bellas damiselas hacen despliegue de su talento con los respectivos trajes típicos que enorgullecen a su gente Seguidamente la Miss Team Model Perú 2018 hace su entrada al escenario junto al alcalde Abel Gutiérrez quien saluda al respetable y a todos los burgomaestres de las distintas provincias de Apurímac por su presencia en esta ceremonia Y aquí están mis autoridades, regidores Los alcaldes de las siete provincias La sangre chanca La linda Abelina La linda Purimena Aquí está presente Stephanie Carvas Palmino Hija Andabalina Sandra Andabalina El voto de aplauso Muchas gracias Stephanie Pero déjame anunciar Andabalina Sancurina y el mundo Lo acompaña también Marina Mora El voto de aplauso para Marina La linda bella Y la linda bella Está la bellísima Marina Mora ¡Bienvenida! 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 La noche cada vez más brillante se viste de gala y elegancia con cada aspirante a la corona de este fascinante concurso. Ya se vienen las preguntas de la Maris Morela, de tan solo 18 años de edad, de esta noche que nos acompañan en este gran concurso, Miss Pugiai 2019. De toda mi provincia de Sánchez Carreón y de mi ciudad de Guamachuco, e invitarles a todos a que conocen nuestras hermosas maravillas que les aprecemos. Llegó lo que todos esperaban. Los nervios se apoderan en cada competidora. ¡A la señorita de la Libertad! ¡Fuerte voto de aplausos! ¡Primer lugar! Es el momento de anunciar a la ganadora de este maravilloso certamen, y es la representante de la Libertad, la señorita Karina Salvatierra Ramos, quien se corona como la Miss Pugiai 2019. ¡Aplausos, señores! ¡Señorita Miss Pugiai 2019! ¡A mi familia, que antes no ha podido venir, yo sé que siempre está conmigo! ¡A mi madre, a mi papá, a mi hermana, muchas gracias por apoyarme siempre! La fiesta continúa y la celebración se apodera de la Plaza de Armas, culminando así nuestro primer día en Andahuaylas. ¡A la mañana siguiente, los alcaldes de las siete provincias de Apurímac se dirigen desde la Plaza de Armas hasta el Coliseo Cerrado de Andahuaylas, bailando y tocando sus quenas para encontrarse con todas las comparsas y dar inicio al majestuoso pasacalle. ¡A mi familia, que antes no ha podido venir, con entusiasmo y alegría, hacemos nuestro recorrido de regreso junto a la máxima autoridad de DIL, acompañado de las distintas delegaciones, quienes desfilan una tras otra, vistiendo de color esta milenaria ciudad. Hombres y mujeres nos cautivan con su belleza y los coloridos atuendos típicos que visten orgullosos representando las tradiciones y costumbres de la tierra que los vio nacer. ¡Apoteósico! De esta forma, centenares de danzantes se desplazan por las diversas calles de Andahuaylas. La marcha continúa y las avenidas lucen abarrotadas de moradores y visitantes que disfrutan el gran espectáculo. Saludarles desde Andahuaylas, de la provincia de Andahuaylas, con mucho cariño, que hoy estamos disfrutando nuestros carnavales, nuestras costumbres, que llevamos año en año, que estamos revalorando nuestras costumbres. Darte la bienvenida a nuestro pueblo querido de Andahuaylas, asimismo que yo le invito que venga todos los años, ¿no? Porque ya que usted transmite nuestra costumbre a nivel nacional. Soy el regidor de Andahuaylas, representando a mi comunidad campesina Pampanza, de zona Huancavamba. Bienvenidos a todos los departamentos quienes supieron visitarnos y quienes supieron disfrutar esta esencia absoluta de nuestro Pukiai 2019. Solo y salido, solo de mi casa, con el destino, no sé para dónde, con el destino, no sé para dónde. Más adelante nuestra carismática conductora Leslie Cabello llega para disfrutar de este magnífico carnaval. Arriba, niña bonita, loro de margarita, mucho me gustan tus besos a la madrugada, a la madrugada. Arriba, niña bonita, loro de margarita, mucho me gustan tus besos a la madrugada, a la madrugada. Con el favor de Dios, hemos llegado a esta tierra linda que quiero tanto. Ustedes son de Colombia, bienvenidos. ¿Cómo los trata a la gente de Andahuaylas de Perú? Estamos muy contentos, muchas gracias. Estamos felices de estar aquí en Andahuaylas. La hemos gozado, nos la hemos disfrutado. Hemos aprendido de ustedes, realmente. Estamos felices, muchas gracias por la invitación, por estar con nosotros. Así se goza, así se baila aquí en el Pukiai de Andahuaylas. Mi querido alcalde, gracias, que Dios lo bendiga. Gracias por haber permitido que Encantos de Perú pueda cubrir este maravilloso Pukiai. No solamente a nivel nacional, también a nivel internacional, alcalde. Su saludo nuevamente para todo el Perú. Muchas gracias, Lesslie. Encantos de Perú, bienvenidos a Andahuaylas. Hay que fortalecer la identidad de la cultura, la cultura andina, que es el carnaval originario del Perú profundo, que es el Pukiai. Eso, y alcalde, usted es incansable, ¿ah? Usted sí no se cansa para nada, alcalde. Es que hay que compartir con todos, ¿no es cierto? Con todas las comparsas. Así es, porque ahí estamos con las pilas puestas, como buen andahuaylino, como buen chanca. Hay que invitar a la gente que venga a Andahuaylas, no solamente para el Pukiai, sino todos los meses del año, alcalde. Yo te he dicho, todos vengan a Andahuaylas, con los corazones abiertos. Cabe mencionar que Pukiai es un término quechua que significa juego y está asociado al carnaval. Además, representa el agradecimiento a la naturaleza por la vida y los alimentos que la Pachamama les brinda. Y de esta manera, queridos amigos de Cantos del Perú, hacemos el recorrido. Este es el Pukiai de Andahuaylas, en esta provincia maravillosa, la tierra de los agarridos chancas, donde encontramos muchas bellezas. La gran Marina Mora, hoy engalana, y da realce con su belleza a este gran Pukiai. Mi querida Marina, ¿cómo te trata la gente de Andahuaylas? Increíble, la alegría, el color, la tradición, la cultura. Feliz de estar acá con mi reina, acompañada por las autoridades que nos invitaron. Hemos pasado desde anoche, un día increíble. La verdad que el cariño de la gente es impresionante. ¿Te quedas de Andahuaylas? Me quedo hasta el domingo, hoy estar feliz de conocer y de saber más de esta fiesta que es el Pukiai. Marina, ¿es la primera vez que llegas aquí? A esta fiesta sí, ya he venido, pero a otras cosas. Ya me imagino cómo te sientes, como en Cádiz. Feliz, feliz, tranquila. Es nuestra tierra, qué orgullo ser peruana. Lo máximo ser peruana. Gracias Marina, estamos aquí con la Miss Teen. ¿Cómo estás mi amor? La belleza Andahuaylas, un encanto del Perú, ¿cómo estás? En realidad estoy muy feliz, súper emocionada por el trato tan lindo de aquí, de mi gente, de mi tierra chanca. Estoy muy, muy feliz. Bueno, invito a que la gente venga aquí a Andahuaylas a disfrutar de todas las bondades. Bueno, invito a todos para que el próximo año puedan todos asistir aquí al Pukiai Andahuaylas. De verdad, no se lo pierdan porque es lo máximo. ¡Lo máximo de Andahuaylas! Y aquí está mi Ceci, mi Ceci preciosa. El Pukiai, un evento nacional e internacional, gracias por tu visita y es un carnaval a uno. La provincia de Antabama presente en el Pukiai 2019 con dos delegaciones. Estamos acá disfrutando de este momento muy bonito. Y yo creo que menos el gobernador regional, porque las autoridades tienen que dar el ejemplo, ¿no? Mi querido gobernador. Claro que sí, le hemos extrañado la primera de esta aparición aquí en el Puyi de todo corazón. Bienvenido al Puyi y a levantar la temperatura de la alegría del pueblo de Andahuayla, del pueblo de Puríba. Yo me quedo aquí, mi querido gobernador, gracias por estar aquí. Claro que sí, aquí estamos disfrutando el carnaval originario del Perú, aquí en Andahuayla, para el Perú y el mundo. Como prefecta de la región de Apuríba, también presente en Pukiai. Y felicitaciones Andahuaylas, una fiesta que hermana a todas las provincias, distritos, regiones, países. Y feliz, Leslie, feliz, desde Guajana, Guajanina, hija Guajanina. ¿Cómo está mi querido alcalde de Aymarae? ¿Cómo está Leslie? Una vez más encontrando. Una vez más, gracias por estar en este Puyi en Andahuaylas. Un saludo desde esta tierra hermosa de Apuríba. Por interrumpir tus camas en Canto del Perú. Esto es Apuríba, esto es Andahuaylas, esto es Aymaraes. ¡Puyi, Maynaya! Yo te he dicho que el Puyi es grande. Es el carnaval originario. Bienvenido, Leslie, en Canto del Perú. Bienvenido, Andahuaylas. A compartir la alegría. Gozando de estos carnavales, haciendo que la gente participe y ojalá que se lleven un buen recuerdo de Andahuaylas. Los queremos mucho. Hola, ¿cómo estás Leslie? Mi nombre es Isaac Vivanco. Soy hijo del creador del Puyi. Obviamente, ¿cómo estás hermana? ¿Qué tal mami? Las horas pasan y el cielo se oscurece, pero eso no impide que las comparsas sigan entregándolo todo. Por el contrario, parece que la noche los llena de vigor y energía, demostrándolo en cada movimiento de sus danzas. Así finaliza nuestro segundo día en esta localidad, con Leslie Cabello y nuestro productor general, Wilber del Castillo, bailando y gozando al ritmo de la música que contagia a todos los presentes. Hoy es viernes 22 de marzo y nos encontramos en el estadio Los Chancas, lugar que será testigo el gran concurso rural, urbano y encuentro nacional del Puyay 2019. Son las nueve de la mañana y las puertas del complejo deportivo se abren para recibir a la gran multitud, que esperan deseosos para ver a sus comparsas favoritas y alentarlas con arengas y aplausos. ¡Vamos Más, chicas! ¡A el Puyay 2019! ¡Vamos Más, chicas! ¡Bienvenidos al Puyay! ¡Un abrazo al nombre del Consejo Municipal! El concurso inicia con la categoría rural y urbano y el gran talento de las delegaciones se hace notar La sincronización y agudeza de sus movimientos son dignos de aplausos Y hoy queridos amigos de Encantos de Perú Estamos en el grandioso Estadio Los Chancas Está repleto de gente que desde muy temprano viene a apreciar este grandioso Pugyay 2019 Desde la hermosa provincia de Andahuayla en el departamento de Purimax Siempre con Encantos de Perú, de Panamericana Televisión Mujeres, niños, adultos y familias enteras participan en esta festividad La alegría y el orgullo que siente cada danzante por sus costumbres Se ve reflejado en el brillo de sus ojos y el resplandor de sus rostros ¡Asombroso! El estrado se llena de jolgorio Donde las autoridades junto a Leslie disfrutan de las extraordinarias presentaciones Que los concursantes realizan Muchas gracias Encantos del Perú, muchas gracias Leslie Acá estamos en el Pugyay de Andahuayla, Pugyay para el Perú, para el mundo Con la presencia del concurso del carnaval rural de la región Apurímax La riqueza de la identidad cultural Así es mi querido alcalde Hay mucha gente que viene de diversas partes del Perú A apreciar esta riqueza cultural que hay en este Pugyay maravilloso 2019 En este encuentro rural, atención Sí, llegan a diferentes regiones Llegan también carnaval internacional Pero en esta tarea es difundir lo nuestro Difundir el producto andahuaylino, el producto apurimeño Acompañando a nuestro alcalde, muchas gracias por la invitación Y este es nuestro carnaval Hoy día es su cumpleaños del presidente Martín Vizcarra A quien los saludo en mi condición de alcalde provincial Sé que no es imposible para el año que viene el presidente Quien va a estar en el Pugyay 2020 Estamos aquí para cultivar, revalorar nuestras costumbres El Pugyay 2019 Esto es la manifestación de nuestro Pugyay Y de nuestra esencia carnavalesca Desde nuestra provincia de Andahuaylas Para todo el Perú y para todo el mundo Esta es la fiesta que nos caracteriza a todos los andahuaylinos A todos los apurimeños y a nivel Perú Porque el Pugyay nació en Andahuaylas Felicitar al señor alcalde y a todos los regidores Por esta linda fiesta Y también por esta presencia que sea grande Agradecer al alcalde de Andahuaylas Andahuaylas aquí a mi colega Por invitarme a ser parte del Pugyay Antabamba está presente con dos delegaciones Y queremos que el Pugyay crezca Leslie, esta es nuestra cultura Esta es nuestra tradición autóctona Que encanta, que promueve desde el Perú profundo Para el Perú, para todo el mundo Horas más tarde Los más pequeños muestran sus mejores pasos Robándose los corazones de todo el estadio Que luce abarrotado Si señores El Pugyay también es de los niños El Pugyay también es de los niños Y hoy nos encontramos Un magnífico amigo Un reconocido periodista Martín Arredondo Martincito ¿Qué te trae por aquí? Bienvenido a Andahuaylas ¿Cómo te trata la gente? Estoy feliz Gracias, gracias por la bienvenida Gracias por las palabras también Contento Emocionado Emocionado por tres cosas creo yo Número uno Los colores de Andahuaylas Dos Porque yo he sido muy hincha De José María Arguedas Y es como que Quien lee a José María Arguedas Es como que Lo que él escribía Lo encuentra acá O sea Es el encuentro De dos culturas Y lo ve graficado En tiempo real O sea Lo ves Y lo tercero Que justo lo conversamos Fuera de cámaras Es Esta fiesta El Pugyay Es como Un gran reality Un gran reality De competencia Que ustedes ven en sus casas Es lo mismo Pero se encuentran Comunidades Distritos Provincias De diferentes lugares Del Perú Y se encuentran acá En este campo Que es el sede de televisión Y acá se matan Y se matan bailando Y mostrando La cultura de ellos O sea Ni siquiera es algo Que Lo he aprendido De un momento a otro Es algo que viene En su sangre Que viene de sus ancestros Y que también es nuestro Y no nos damos cuenta Hasta ahora Disfruten Porque esto de verdad Es un encanto Del Perú No debemos olvidar Que el objetivo primordial De este mega evento Es hermanar a los pueblos Y mostrar el valor De la cultura andina Tal como lo propuso El insigne escritor José María Arguedas En su obra Todas las sangres ¡Suscríbete al canal! ¡Tres horas por el Puglia! ¡Jijí! 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 ¡Eso! Y ahora Vamos a conocer De qué delegación se trata Mi amor De qué delegación ¿Cómo están? Amor Nosotros somos Desde provincia de Cotabamas Distrito de Chalobacho Comunidad Campesina de Chila Un saludo para mi tierra Cotabamas Desde Andahuelas Puglia 2019 Costumbre netamente Del distrito de San Antonio Cache Un recuerdo Desde más antes Que viene Representando De las diferentes comunidades Del ámbito Del distrito de San Antonio En especial Para la provincia De Andahuelas Mi querido alcalde En estos momentos Estamos apreciando Los premios Los trofeos A los ganadores Del Puglia Esto va a ser La premiación 2019 Entre la tigna Entre los retratos Del Taita Argueras Como también El Taita Argueras De Andahuelas El Taita Argueras De Andahuelas ¡Los ganadores del concurso urbano del Puglia 2019! ¡Sanjichu Papi! ¡Sanjichu Papi, campeones! Las horas pasan y llega la noche. Los trofeos lucen hermosos y las comparsas siguen entregándolo todo. Ni el tiempo, ni el frío, parece detener las ganas y el espíritu festivo de los danzantes. Nuestros queridos amigos, los pequeños gigantes de Uripa se presentan en esta gran fiesta y no se amilanan en demostrar su coraje en un duelo de sogas. Siempre yukis, siempre valientes. Así culmina nuestro tercer día en esta zona, celebrando con toda la población y bailando con su rica música. ¡Los ganadores del concurso urbano del Puglia! Llegó nuestro último día en este majestuoso valle. Así iniciamos nuestra jornada, con la entrega de unos reconocimientos por parte del alcalde, a la hermosa Marina Mora y a la Miss Team Model Perú 2018, la señorita Stephanie Carguas Palomino, quien es orgullosamente andahuaylina. ¡Aplausos señores! Me siento tan orgullosa de ser andahuaylina, pradera de los helazos, de mi sangre, de mi cultura. Estar por primera vez en Pugliai ha sido una experiencia increíble, hermosa, inolvidable, que siempre la llevaré en mi corazón, en mi mente. Muchísimas gracias nuevamente, señor alcalde, porque estos momentos de alegría, de emoción, de sentirme tan orgullosa de ser peruana. Seguidamente, se da inicio al concurso nacional, y nos quedamos asombrados nuevamente por el gran talento que se aprecia en el estadio. ¡A la asociación cultural Sangres Peruanas! ¡Esos aplausos! ¡Ancha, Rixipri, Sumartamillaco y Cacho! ¡A la asociación cultural Sangres Peruanas! ¡A la asociación bizarra! y hay que pillar a caballudo para Borja que es una pausa Papá ay, piedra a Morata, a Morita, que es que se llama Mirajánico, a que ella habla en la que un gran Molatu Kuskaña, y en la que nos lleva a Morita, No vienen a la Camuchane, que hay antabamba suyo, las tamantas, que hay apure'mas, las tamas pertenezas en una comunidad campesina, muy chico, se mandan para no ser gay, y no es que llegue a la Camuchayco. Agua, agua, polvo a la China y hace pan a la vieja Nosotros muy contentos, muy felices de ser partícipes de este PUCLAI 2019 Venimos de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad Venimos también acá con nuestras costumbres, con lo nuestro, porque esto es el Perú señores ¡Nuestros encuentros del Perú! Distintas regiones se hacen presentes en este grandioso concurso Desde la Libertad, Ancash, Ayacucho, Cusco y otras zonas Deleitan al respetable con sus mejores pasos Y como invitado internacional tenemos a Colombia Nuestro país hermano, quienes quedaron encandilados con la belleza de las mujeres andahuailinas Y sobre todo con la hospitalidad de su gente Muchas gracias, primero que todo estamos muy muy agradecidos por esta atención Aprendimos mucho de ustedes Agradecidos desde Colombia con el corazón y el alma por esta gran invitación A compartir y a conocer esta gran Pachamama acá con ustedes Este gran enriquecimiento de tradición y cultura Que nos llevamos en el alma y el corazón Muchas gracias Horas más tarde, el alcalde Abel Gutiérrez Hace entrega de unos reconocimientos especiales A las distintas provincias de Apurímac y Colombia Por su participación en este magno evento Los dasantes nos siguen sorprendiendo Sus hermosas coreografías muy bien estructuradas cautivan a más de a uno Realmente una labor difícil para el jurado Si eres un hermano de los que me loab Water damage Si eres cerrero no love Hasta la magna que pasaid o en mi corazón � Klein salvujar과orn Sangrar cabalero J un alma por en buscar Ludovino Lo que lo between Y paz L stubbeno reviste J el camino J el camino J el camino S el camino J el camino J el camino J el camino J lo camino J de camino J el camino J el camino Gracias, hermanos de Panamericana. Le agradecerles en nombre del pueblo de Oronjoy, de hombres y mujeres, de jóvenes que luchan por el progreso de nuestro pueblo. Aquí estamos en Mega Evento Nación Chanca. Somos humildes, pero estamos con gran corazón acá en la tierra de José María Herguedas. Agradecerle a Dios y a ustedes, los hermanos Chanca, por esta invitación muy importante que es para nosotros, del departamento de Lambayeque. Uno de nuestros trabajos que hacemos es justamente, es revalorar lo que es el tondero. Muchas gracias. Nuestro Carnaval Pucle de Andabuela 2019 es un orgullo a nivel nacional, patrimonio cultural del Carnaval del Perú. Cada comparsa se esforzó al máximo para dejar en alto el nombre de su institución y principalmente el de su pueblo. Caisistas, amigos, chicas. Caisistas, lesuchamos. Cada comparsa se esforzó al personaje de Amirsu. Música Ay, chicas. Ayúdame, ayúdame, ayúdame El año 2019 fue un éxito. Todos dejaron su corazón en la pista para llevarse el merecido premio. ¡Aplausos, señores! Así culmina nuestro último día, celebrando a lo grande con toda la gente y el cariño que los caracteriza. Podemos afirmar que el 17º Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, el Pugyay 2019, fue majestuoso. El concurso finaliza y llega lo que todos esperaban. El momento de anunciar a los ganadores. En la categoría rural, la comunidad campesina de Moyojo, provincia de Antabamba, es el flamante ganador del primer lugar. En la categoría urbana, la agrupación cultural Sanjichupapi levantó el trofeo de oro del primer puesto. En la categoría nacional, la comparsa San Miguel Arcángel Amar de la región Ayacucho, se llevó la tiña de oro ocupando el primer lugar. Nuestra inmensa gratitud a la Municipalidad de Andahuaglas y al alcalde Abel Gutiérrez, quien en coordinación con la Plana de Regidores y Trabajadores de la Comuna Provincial, permitieron que Encantos del Perú sea partícipe de esta maravillosa festividad. Gracias también a todas las comparsas nacionales e internacionales, que nos hicieron vibrar y gritar de emoción con cada despliegue. Así nos despedimos de la cuna de los aguerridos chancas, no sin antes invitarlos a pasar un fin de semana en esta bella ciudad de Apurímac, donde la mezcla se da entre la cultura, naturaleza e historia. Gracias Andahuaylas por hacernos sentir como en casa y ser testigos de esta hermosa costumbre que cada año adquiere mayor relevancia en el país. Hasta pronto queridos amigos, con ustedes se queda un pedacito de nuestros corazones. Y no se olviden que esa maravillosa tierra es otro encanto del Perú, y usted lo ve por Panamericana Televisión. Y no se olviden que esa maravillosa tierra es otro encanto del Perú, y usted lo ve por Panamericana Televisión. Y no se olviden que esa maravillosa tierra es otro encanto del Perú, y usted lo ve por Panamericana Televisión.